Lo haremos simplemente así y lo cubriremos de esta forma. Luego de eso colocaremos la hojarasca. Muy buenos días con todos. Este día estamos en un nuevo proyecto. Como pueden fijarse tenemos cuatro maceteros o macetas, no sé cómo lo conozcan ustedes. Vamos a colocar lombrices en cada una de ellas. Nuestros objetivos serán dos. El primero será observar el desarrollo de las lombrices, a ver si se reproducen normalmente o no se reproducen. Y el segundo es mirar todo el crecimiento de nuestras plantas, todo su desarrollo. Para este pequeño experimento vamos a utilizar unas plantas de jardín, como las que ustedes podrían tener. En este caso tenemos aquí un jeraño, acá tenemos un arete que todavía no le salen las flores. Esta pequeña es una planta de uva y esta de acá es una planta de manzana, la más grande. Estas plantas estaban en unas fundas. Les colocaré unas fotos del antes. Luego ya las trasplantea estas macetas. Como para información nosotros utilizamos como sustrato para todas nuestras plantas. No sé si lo recuerden, nosotros tenemos un pequeño vivero. Les voy a hacer una toma así rápidamente. En todas nuestras plantas nosotros utilizamos lo que es el sustrato, una mezcla de hojarasca, cascarilla de arroz, tierra y humus de lombriz. Para este experimento utilizaremos por supuesto las lombrices californianas que tenemos. Iré colocando en cada maceta una cierta cantidad, aproximadamente en esta grande unas 100 lombrices. En la pequeña unas 30 y en estas dos medianas unas 50 lombrices. Como se pueden fijar, no he colocado todo el sustrato hasta el nivel superior. Es porque vamos a colocar ahí el material orgánico en pocas cantidades. Luego colocaremos sustrato para cubrirlo y por supuesto colocaremos las lombrices. Bien, hemos recogido las lombrices. Tenemos cuatro tarinas, en una está 30 aproximadamente, en dos están 50 y en la una está 100. Bien, hemos colocado ya todos los desperdicios de la cocina, esa sería la forma de colocar. Las he colocado a cada maceta sus lombrices. Recordarán en estas dos medianas están 50 lombrices aproximadamente, en la pequeña están 30 y en la grande están 100. Bien, quería comentarles algo, nosotros no colocamos más cantidad de lombrices ya que con el tiempo se van a reproducir. Así que no necesitamos colocar más, con eso es suficiente, ya veremos con el tiempo cuántas tenemos. Si es posible las contaremos al final de unos tres meses, no lo sé, ya veremos. Adicional, estas macetas están al aire libre, así que las dejaremos en esa posición, bajo el sol directo y bajo la lluvia. Cuando sea pertinente colocaremos agua. Estimo que este experimento durará aproximadamente unos tres meses. Ahí comprobaremos si las lombrices aumentaron o las lombrices se perdieron. De la misma manera estaremos colocando todos los desperdicios aproximadamente cada 15 días o cada tres semanas, igual estaremos observando. Recuerden, si el video fue de su agrado pueden dejar su like, suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días, estamos nuevamente en nuestras plantas. Han pasado 10 días, vamos a revisarlo a ver qué ha pasado con todo el material que hemos colocado. Todavía se mantendrá o ya se habrá degradado todo, vamos a revisarlo, lo vamos a mover con ese palo que está ahí. Voy a hacer simplemente así, ya les indico cómo está todo. Bien, lo estoy moviendo con este pequeño palo y al parecer ya se ha terminado. Se ve algunas lombrices que están ahí, no sé si se puede enfocar. Lo estoy moviendo. Miren, ahí hay lombrices. Todavía tenemos un poco de resto. Pero al parecer todo funciona muy bien. En esta ocasión no hemos traído alimento para colocarlas, así que solo lo voy a mover y colocaré agua. En una próxima ocasión traeré alimento y ya les contaré cómo nos va quedando. Voy a mover de todas las plantas, ya les reindico cómo queda. Bien, he movido toda la tierra que estaban las plantas y al parecer he logrado observar que solo las cosas grandes que colocamos todavía permanece, como son las cáscaras de los plátanos. Listo, he colocado un poco de hojarasca sobre todas las macetas que tenemos. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes con todos. Gracias por estar aquí. Estamos nuevamente en nuestro proyecto de macetas, como pueden observar. Ha pasado 30 días desde que empezamos con este experimento. Al momento he colocado el alimento por dos ocasiones. Estamos colocando el alimento cada 15 días. Como pueden fijar, ahí están todos los desperdicios de la cocina. Lo único que estoy haciendo es hacerlo pedazos más pequeños, ya que tenemos las macetas muy pequeñas, como pueden fijarse. Voy a ver si encontramos alguna lombriz. Pero lo podamos hallar. Por aquí está una. No sé si lo pueden ver. Vamos más por acá. Como les comenté, hemos estado colocando el alimento cada 15 días. Miren, aquí encontramos una. Por acá está otra. Al parecer todavía están las lombrices. Así debe estar por toda la maceta. Miren, por acá encontramos otra. Entonces podemos decir que todavía están las lombrices. Listo. He removido toda la hojarasca de todas las macetas. Les comento, estuve igual buscando lombrices y puedo decirles que sí encontré en cada maceta lombrices. Entonces, esa es una buena señal. Como les comenté, ha pasado 30 días. Estamos un mes desde que empezamos con este experimento. Y por el momento sí observamos lombrices. Allá está la hojarasca que retiré de todas las macetas. En este momento ya simplemente colocaremos todos los desperdicios. Lo moveremos así. Miren, ahí están las lombrices. Lo moveremos así. Y lo mezclaremos con todo el sustrato que está en la maceta. Lo haremos de esta manera, colocando los desperdicios. Espero se pueda enfocar. Lo haremos simplemente así. Y lo cubriremos de esta forma. Luego de eso, colocaremos la hojarasca. Y eso sería todo. Voy a hacer el mismo procedimiento en todas las macetas. Ya les comento cómo queda. Listo. He colocado todos los desperdicios que trajimos de la cocina. Como les comenté, estaban hechos pedazos más pequeños. Coloqué en todas las macetas. Incluso coloqué un poco más de hojarasca. Eso sería todo. Volveremos en un mes. Estaremos colocando los desperdicios cada 15 días. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.